¡Suscríbete! ¿Cuál plaza habrá llegado? Asesinato y tortura de promoción institucional Vestigos de una dictadura y un folclore que haremos matar ¡Sino! ¡Idiós! La muerte no entiende las pérdidas Si tú y yo despertamos El sufrimiento habrá pasado Si tú y yo cambiamos Dejaremos de ser esclavos Una oportunidad De cambiar este mundo ¿Para quién lo pasa mal? Es más lo que nos une De lo que nos enseñan Es más lo que nos duele De lo que nos queman ¡Si tú y yo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.